16ª etapa del Tour de Francia, entre Grenoble y Valdiser, de 202 kilómetros de recorrido. El campeón del mundo, Stabliski, primer damnificado de la jornada. El pelotón comienza, el ascenso, el primer coloso de la jornada, la Crua de Fejo. Primera fuga de la jornada, Mateo, Pepo y Jorg Roussard. Groussard ha perdido contacto con sus dos compañeros de fuga. ¡Gracias! Por la cima de la Crua de Fejo, Mateo y Epo, pasan los 30 de ventaja sobre Groussard. Bahamontes, que se ha adelantado al pelotón, lo hace a 3 minutos 30 segundos. A continuación pasan Anquetil, Pulidor y Ñolén. El líder de Smet y Pacheco. Eres francés, Soler, Maé, Batistini. Los dos fugados, afrontando el peligroso descenso de la Crua de Fejo. El pelotón, totalmente disgregado. Anquetil se aproxima al grupo de Pulidor y poco a poco todo el pelotón se va a terminar agrupando. Aprovechando el reagrupamiento y la calma del pelotón, el español Manzaneque salta y se encamina a la caza de los fugados. Manzaneque a ritmo deja a sus acompañantes y se marcha solo en cabeza hacia la meta. El líder de Smet va cediendo. En el pelotón, nadie se decide a atacar. Manzaneque afronta las últimas rampas del coloso alpino entre inmensas paredes de hielo. Alto de Liserán con sus 2.769 metros. Y Manzaneque netamente destacado. Por detrás, Fontana ha dejado a Epó. Val di Serg, final de esta décimo sexta etapa. Y Manzaneque haciendo las primeras declaraciones. Fontana entra a segundo a 5 minutos 3 segundos. Y Epó lo hace en tercera posición a 5.38. El grupo de ases, encabezado por Vanloy Pérez francés, hace a 7 minutos 38 segundos del corredor manchego. Bahamontes es nuevo líder, con un segundo de ventaja sobre Anquetil. ¿Qué pasa? Tienen que cediata con un segundo de, en un segundo de ventaja sobre Anquetil.